Mi nombre es Vivian Baella, tengo 30 años y yo estudié Administración de Empresas, pero actualmente soy tripulante de cabina. Yo llegué a la TAM de forma casual en realidad, quería cambiar de aire y literalmente lo hice. Encontré este trabajo y postpostulé y ahora estoy aquí ya casi 5 años volando. Antes de ser tripulante de cabina yo también era voleibolista. Gracias a este deporte aprendí lo que es disciplina, responsabilidad, que son características que ahora aplico en mi trabajo, porque obviamente los que estamos relacionados al mundo de la aviación sabemos que los tiempos son exactos y se tiene que cumplir. Tengo un trabajo que me encanta, que me hace sentir plena. Me permite también practicar un deporte por el cual voy a luchar para cumplir mis objetivos, que es obviamente representar otra vez a mi país en un torneo internacional. Entonces sí, sí me considero que soy una mujer que está tocando las nubes. Mis próximos desafíos, bueno, obviamente siempre dar lo mejor en mi trabajo y cumplir con mi deporte, con mis objetivos. Eso, ser feliz. Una mujer que yo admiro es mi mamá, porque ella me sacó adelante sola y cualquier cosa que hago siempre tomo en cuenta su opinión. Y mi mamá, gracias a Dios, es la persona que me apoya en todo. Me da su apoyo a mil por ciento. Trabajando en la TAM me he dado cuenta que es una compañía que de verdad se preocupa por empoderar a las mujeres. Ahora tenemos un montón de capitanas que nos llevan a los vuelos seguros. Para mí una mujer que toca las nubes significa una mujer libre, una mujer que va por todo para cumplir sus sueños. Yo les diría a todas esas mujeres, a todas esas niñas que siempre luchen por sus sueños, que no les importe lo que puedan pensar las demás personas. Si quieren lograr algo, que vayan por ello y que den el 100%.